¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a terminar con nuestra serie cortita de tres videos de cómo crear brochas para Blender. Desde cualquiera de estos programas de manejo de imágenes. Puede ser GIMP, puede ser Krita, puede ser MyPaint. MyPaint, pues siento que sería un poco subutilizado, pero ok. Puede usted hacerlo. Puede ser desde Photoshop. Si usted anda en ese mundo privativo, pues por supuesto. Lo cual me recuerda que no me ha abierto GIMP. Así que el día de hoy le decía, vamos a terminar con esto y vamos a ver simplemente cómo podemos grabar para la posteridad nuestras brochas. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer un documento nuevo. Vamos a hacerlo un documento cortito. Pequeño, pues. Eso quería decir. De 256 por 256. ¿Por qué? Pues simplemente porque sí. Nada en particular. Vamos a utilizar inicialmente el lápiz. Esto es porque tiene bordes duros. ¿Sí? Vea. Es decir, quería utilizarlo simplemente para que viera por qué no me gusta utilizarlo tanto. Lo que pasa es que luego, si yo quiero difuminar esta brocha, pues la cosa se complica. En cambio, si utilizo el pincel, vea la diferencia. Es decir, creo que es bastante obvia. Es exactamente el mismo pincel. La única diferencia es, obviamente, que estamos utilizando el pincel y no el lápiz. Ok. Vamos a grabar esto como primera brocha. Así que control, shift, e para exportarlo. Y lo vamos a hacer, ah, no me acuerdo dónde lo tenía. Digamos que aquí en documentos. Vamos a crear una carpeta que se llama brochas. Simplemente porque sí. Y a esta le vamos a poner, qué sé yo, burbujas. Uno. Lo grabamos. Ahí. Como es pequeñito, pues no podemos dar el lujo de grabarlo como png. Ahora, si usted quiere el efecto contrario, podemos hacerlo desde acá, vea. Ya le explico a qué me refiero. Vamos a invertir. Y ahora, control, shift, e, burbujas, 2. De acuerdo. Vamos a crear otro, simplemente para que vea. También de 256 por 256. Vamos a crearlo acá. Vamos a acercarnos un poquito. Y vamos a tratar de que quede en medio, lo más en medio posible. Tampoco quiero que quede perfecto, por supuesto. Y ahora... Y ahora, vamos a rellenar. De acuerdo. Vamos a rellenarlo de negro. Y como siempre, vamos a hacer control, shift, a, para deshacernos de la selección. Y vamos a irnos a filtros, difuminar, desenfoque, gaussiano. Si usted lo tiene en inglés, pues dice Gaussian Blur. Y lo vamos a dejar, tal vez, con un... 350 me basta. Ok. A esto le vamos a llamar... Postura 1. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a invertir. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y ahora, control, shift, e. Y a este le vamos a poner simplemente costura 2. Hecho esto, ya podemos olvidarnos de GIMP. Al menos de momento, por supuesto. Y nos vamos aquí a nuestro amigo Blender. Vea. Vamos a trabajar en un documento común, corriente silvestre. Vamos a darle control, 5. Para una subdivisión de superficie de 5 niveles. Vamos a ir a los modificadores, tal y como hicimos la vez pasada. Vamos a ir a Multi-Resolution. Y vamos a dividir, digamos que 4 veces. Para que valga la pena lo que vamos a hacer. Ok. Hecho esto, ahora sí podemos ir a Sculpting. Y vamos a hacer dos cosas. La primera es, vamos a traer a este archivo en particular, todas las brochas que acabamos de crear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir básicamente la misma dinámica. Vamos a separar. Y en lugar de Sculpt Draw, ojo, estamos en esta. En esta de acá podríamos grabarla en cualquiera de estas. ¿De acuerdo? Simplemente tenga en cuenta que usted lo va a grabar en Sculpt Draw. Bien, y en lugar de Sculpt Draw vamos a ponerle Burbujas 1. Vamos a dar Enter. Vamos a ir a Textura y vamos a darle New. Y a esta vamos a llamarle Burbujas 1. Vamos al menú de Texturas. Vamos a ir Open. Y si usted se recuerda, lo grabamos en Documentos. Entiéndase aquí. Documentos. Brochas. Y le pusimos Burbujas 1. Vamos a darle Open Image. Vea, aquí tenemos. ¿De acuerdo? Y aquí ya vemos, ojo, es importante que usted le ponga nombre a sus texturas. ¿Sí? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tiene varias texturas en un mismo archivo, como lo que vamos a hacer en estos momentos, y no les pone nombre diferente, cuando usted vaya a abrir los pinceles o las brochas, solo le va a abrir una, la que tiene el nombre común. Así que, mucho cuidado con eso. Ok. Ahora, hecho esto, ya podemos ir acá. Ya debería de refrescar acá, como usted se da cuenta. Y, pues vamos, cuando ya empezamos a hacer esto, si usted se da cuenta, ya la cosa cambia, ¿no? Ya se mira. Se mira. Tal y como decíamos la vez anterior, usted puede jugar con esto. Para esta en específico, y para la siguiente también, vamos a ponerle Rake. Para que el pincel siga la estructura de, o más bien, para que la brocha siga la dirección del cursor. De hecho, en esta no es importante, en lo absoluto. Puede usted también jugar, vea, entre otras cosas, bueno, le voy a quitar la simetría, pero le decía, entre otras cosas, usted puede jugar con el espaciamiento. Por ejemplo, le podemos poner 45%. ¿Por qué? Porque de esta forma, el traslape que va a tener va a ser menor. ¿De acuerdo? Ok. Ahí tenemos la primera. Esta es nada más la primera. Vamos a hacer una segunda. Así que vamos a ir a la parte de esta, la parte de arriba. Separamos una vez más. Y ahora le vamos a poner, digamos, burbujas 2. Vamos a crear una nueva textura, a la cual le vamos a poner burbujas 2. Enter. Vamos al área de texturas. Ojo, aquí dice burbujas 2. Si dijera burbujas 1, pues solo vamos a seguir ocupando esa textura que tenemos acá. Vamos aquí. Seleccionamos burbujas 2. Vamos al menú, que se refresque. Y ahora, como verá, pues tiene el efecto contrario. Bien. Ahora vamos a la parte de la costura. Decimos aquí, y a esta la vamos a poner, costura 1. Le cambiamos el nombre a esta también. Costura 1. Vamos a la área de texturas. Vamos a seleccionar costura 1. Open image. Regresamos a esta, cuando se refresque. Que si me interesa que tenga un rake. ¿Por qué? Porque así va a ir siguiendo la dirección de mi cursor. En este caso de mi ratón. Pero si es de una tablet de dibujo conectada, pues, de su tablet de dibujo. También podemos jugar un poquito más con la parte del spacing. Podemos ponerle, digamos, un 55% para que no se traslape una costura sobre la otra, vea. ¿Sí? Ahora, deshacemos acá. Y a esta vamos a, una vez más, a crear una nueva. Vamos a ponerle esta, costura 2. A la textura le vamos a poner costura 2. Vamos a ir a este lado. Vamos a abrir costura 2. ¿Sí? Solo que, déjeme ver. Sí, creo que cometí el error de no hacerle fake al anterior. Pero bueno. Este es el efecto contrario. Como se se dará cuenta, si el anterior hacía una especie de hendidura, este deja chichones. Ok. Ahora, hasta aquí. Bien. De acuerdo. No hay mayor cosa que decir. Lo que vamos a hacer en estos momentos es guardar este archivo. Vamos a hacer control S. Yo ya tengo otro aquí guardado. Así que a este le vamos a poner brochas 2.blend. De acuerdo. Ok. Archivo guardado. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a olvidarnos por completo de este. Y ahora, pues bueno. Vamos a hacer algo similar a este simplemente para que se vea lo que vamos a hacer con las brochas que ya tenemos grabadas. Muy bien. Creo que cometí el error de en el anterior no hacer un fake user para las brochas. Para las texturas, perdón. Para las brochas sí lo hice, pero para las texturas no. Así que posiblemente solo me van a funcionar dos. Ahora vamos al área de sculpting. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a File. Podemos hacer Link o Append. Vamos a hacer Append. Y vamos a ir a donde tenemos precisamente esto. El archivo de brochas 2.blend. A este vamos a darle acá. Y ahora vamos a buscar el directorio o el folder o carpeta como usted le llame en su sistema operativo. Y vamos a buscar las que acabamos de crear. Por ejemplo, burbujas 2 y costura, costura 2. Digamos. Vamos a seleccionar estas dos nada más. Y ahora, ojo, cuando yo venga acá no hay nada. ¿Cierto? Yo estoy manteniendo presionado el botón, pero cuando yo dé clic sobre esto, vea. Además del Scoop Draw, tengo costura 2 y burbujas 2. Digamos que selecciono burbujas 2. ¿Ok? Y ahora selecciono costura 2. Y ya tengo mis respectivas brochas. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente grabamos un archivo .blend con las brochas que acabamos de crear. Luego, en el archivo que sí vamos a utilizar, en el que vamos a hacer nuestro esculpido, cualquiera que este sea, simplemente regresamos aquí donde dice File, Link o Append. Seleccionamos las brochas que vayamos a importar, digamos, a vincular del otro archivo. Del archivo, en mi caso yo le puse brochas 2.blend. Seleccionamos las brochas y una vez las tengamos seleccionadas, pues damos clic en Append o Link from Library. Hecho esto, ya van a aparecer las brochas en el lugar de la brocha que tengamos seleccionada. En este caso, bueno, yo las hice dentro del directorio de Burbujas 2, perdón, de School Draw. Así que es ahí donde van a estar apareciendo. ¿De acuerdo? Así que, damas y caballeros, vamos a dejar esto por acá, simplemente porque era lo que yo quería mostrar, lo que yo quería explicar. Debo agradecer infinitamente a Francisco, el amigo del canal de Buscavidas, que fue quien me sugirió esta serie. Así que, pues, gracias Francisco. Ha sido un placer explicarles cómo crear estas brochas y cómo guardarlas para un futuro uso. Por eso, tenga en cuenta, repito, que cuando vayamos a darle el nombre a la textura desde acá, tenemos que darle clic en este escudito para ser un fake user. ¿De acuerdo? Eso, téngalo bien en cuenta. Por lo contrario, podemos cometer el error de seguir trabajando sobre la misma textura. Corregido esa errata, no me queda más que darle las gracias a usted también por su, pues, por estar ahí, por estar siempre pendiente de los videos que subo. Gracias, de verdad. Si usted es nuevo por acá, pues, infinitas gracias también por llegar y ojalá quedarse. Si usted ya tiene rato de estar ahí, infinitas gracias por su presencia y por su paciencia. Y, pues, nada, aquí abajito mis redes sociales, mi link hacia Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos benefactores. Dos libros, también, links aquí abajito de mi autoría, por si quiere leer lo que escribo. No le digo más. Nos vemos la próxima, damas y compañeros. Hasta entonces, larga vida al safuar libre.